Como piedra preciosa Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es sin igual Tuve una presta ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la quema de Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Que me hiciera valer Que me hiciera valer Que me hiciera valer Mujer consentida Mujer consentida Pero sea que te parez Gracias.